Jorge Dan y yo, no sé si lo sabéis, pero fuimos elegidos para ir a Lampedusa, que es una isla que queda entre Sicilia y África más o menos, porque fuimos seleccionados para representar a España, para hacer como una petición a Europa para que trate de ayudar a los refugiados. Estuvimos allí con supervivientes el 3 de octubre del 2013, no sé si sabéis qué ocurrió, pero 300 personas murieron en el mar porque iban en botes y bueno, fue muy trágico y pudimos conocer a los supervivientes y a otros más, entonces fue una experiencia y venimos aquí para contaros lo que nosotros vivimos y lo que aprendimos para, porque hicimos una promesa, les prometimos literalmente a esa gente que haríamos todo lo posible por difundir su historia, por ver si con las palabras podemos evitar que más gente siga sufriendo o que al menos el mundo sepa lo que está pasando porque los medios de comunicación están manipulando casi toda la información que se nos muestra y espero que con el trabajo que hemos hecho os deis cuenta de que hay muchísimo más que no se dice. Y que al menos aprendáis algo, y aunque hay mucha gente que cree que con las palabras no se puede hacer nada, a lo mejor yo no puedo ir junto a Rajoy y decirle, oye Rajoy, tío, bueno, pues ponte las piedras porque lo de todas las haciendas está mal. A lo mejor yo no puedo hacerlo, pero quizá yo puedo contárselo a otra persona que sí que tiene el poder para hacer eso. Vale, entonces esto se trata de una cadena y que vosotros lo vayáis contando a la gente que conozcáis, da igual quien sea, aunque creáis que no es importante para que esto se vaya difundiendo y así, pues bueno, os concienciéis sobre lo que pasa. Y por favor no veáis esta presentación como un telediario, vale, vamos a ver una serie de datos tal y cual, pero veislo desde un punto de vista empático, es decir, en todo momento ponedse en lugar de la gente de la que os estamos hablando, porque es muy importante, vale. El vídeo que os vamos a poner es un vídeo que grabamos nosotros, en una sala estuvimos con Sayed, que es este chico de aquí. Actualmente tiene 27 años y es un cachito, dura un minuto y poco, os aseguro que esto no tiene nada de aburrido, y en la que os va a contar el comienzo de su viaje, ya que él es abogado y se fue a Italia cuando tenía 10 años, emigró como refugiado, vale, y tardó 10 años en llegar a Italia, vale, llevó con 18, 19 años, y todo su viaje fue pasar debajo de un camión y en un barco donde lo apaleaban a él y a sus compañeros, fue horrible y me gustaría contaros luego lo que nos dijo exactamente, pero estos son un minuto donde nos cuenta un poco la introducción, cómo empezó su viaje, vale. Así que por favor, os agradeceríamos que prestaré su atención, ya que este chico lo conocimos nosotros y... Un día, mi mamá me llevó a la casa, y ella no le dijo nada, porque estaba llorando, y yo no entendía por qué estaba llorando, y ella me dijo que ahora una persona que viene, va a llevar a ti, a la ciudad, va a ir a la ciudad, va a comprar unos blocos, y en el inicio, va a ir a la casa, y en el inicio, va a ir a la casa. Así que yo estaba preocupado porque no entendía por qué ella estaba llorando. Después de eso, el persona llegó y me fui con él. Cuando llegué a la ciudad, luego, era la noche, y me quedé preocupado porque quería ir a la casa de la casa, y yo tenía 10 años, cuando lo��é. Y yo tenía 10 años, Cuando la situación cambia, no se va a ir a Afganistán. Para mí, fue un momento muy difícil, porque yo tenía 10 años. Para mí, no era normal para ir a Afganistán. Para mí, la vida normal era estar en Afganistán, para ir a la lucha, para usar armas. Cada persona, cada joven, estaba haciendo en Afganistán. Así que este hombre me llevó a Pakistán, en una ciudad, que es 100 kilómetros de Afganistán. Estaba trabajando en un restaurante. El maestro de este restaurante era un buen hombre. Él me dio la oportunidad de estudiar. Y también estaba trabajando en este restaurante. Estaba trabajando en el sol. Estaba cuidando el horno. Estaba cuidando los alimentos. Y otros trabajos en el restaurante. Estaba cuidando los niños. Bueno, pues... Esto, como veis, apenas es una introducción. El chico nos estuvo hablando como una hora, contándonos todo lo que había pasado. De hecho, acabó llorando. porque evidentemente fue un momento muy emotivo, para él muy duro y creo que no he visto nada más chocante en toda mi vida. Es decir, fue tan increíble escucharlo hablar y lo más impresionante es que el tío no nos hablaba en absoluto con odio. Y al ver a esta gente y al ver cómo lo tratan, porque nosotros nos tratamos mal, acabas preguntándote cómo es posible que no nos odien. Entonces, bueno, ¿alguien tiene una idea de qué es un refugiado? ¿Qué es ser refugiado? Lo que sea. A ver, es una persona que escapa de un país por algún conflicto, guerra o algún problema y busca asilo, refugio en otro país. Exacto, sí, sí. Pero era muy complicado. Hoy en día hay problemas y es que la mayoría de la gente piensa que los cristianos se van de su lugar de origen debido a solamente guerras. Pero también la gente huye debido a otros tipos de motivos, como puede ser la climatología, es decir, si hay un tornado, claramente voy a tener que irme de mi país. Pues eso también es un refugiado. Si soy homosexual, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos y todos los días me hacen maltrato, me apalean, pues también me tendré que ir de mi país. Eso también es un refugiado. ¿Ahora hay que saber que es un desplazado? ¿Interno? ¿A alguien le suena la palabra desplazado? Nadie. Por lo que sí. Vale. ¿No? ¿Es como lo que está dentro del país? Sí, sí, sí. Exacto. Sí, es una persona que huye con las mismas circunstancias que un refugiado, pero no sale de la frontera, no sale del país. Sería como, por ejemplo, si nosotros estamos en Madrid y nos tenemos que ir a Andalucía, o si pasamos de Andalucía a Galicia, o de Galicia a Extremadura, o lo que sea. Estás dentro de tu país y te estás moviendo hacia otras zonas, porque evidentemente buscas asilo en esos lugares, pero no llegas a cruzar la frontera. Eso es un desplazado interno, a diferencia del refugiado que sí que llega a hacerlo de España en Francia, de Francia en Italia, lo que sea. Y así pues está el Estatuto de los Refugiados, que es la Convención de Ginebra de 1951, la que dicta quién tiene el nombre de refugiado, es decir, quién según sus condiciones tiene el nombre de refugiado. Y según la ley, la ley que establecieron, era que todo el mundo tiene derecho a desplazarse libremente por cualquier sitio, ¿vale? Y también dicta la ley que si tú eres un refugiado, ¿vale? Eres una persona que escapa de tu país y llegas a otro país, es obligación de ese país que te acojan, ¿vale? Que te protejan, que te den comida, que te den hogar, que te den trabajo, porque evidentemente el algo que tienes que vivir, es su deber como un país. Y sin embargo, la realidad es la opuesta, la realidad es que llegan a un país y lo que intentamos hacer es echarnos, devolvernos al país del que llegaron. Para que veáis que en teoría lo que dice, lo que se dice es que hay que protegernos, pero la práctica es justo la opuesta. La opuesta, no sé. ¡Ay, no se hace! Justo en este punto es donde está la pelusa, la isla en la que somos. Y allí es a donde van, o intentan ir, la mayoría de refugiados. Y si estáis en Google Maps intentando buscar la isla, tendréis que aumentar y aumentar y aumentar, porque es verdaderamente pequeña. Pero, bueno, a ver, viendo el mapa es lógico entender por qué una persona que vive en esta zona oye a una isla como esta, ¿vale? Es una vía muy próxima, una vía muy cercana que tienen para luego introducirse en Europa, porque pasan directamente por Italia, no como es ayer, que, por ejemplo, llegan a Planital y nunca hacer todo viaje hasta Italia. Que fueron 10 años, ¿vale? Aquí les lleva menos, pero igualmente, el 3 de octubre de 2013 hubo 300 muertes. O sea, que aunque creamos que no es nada, que es simplemente el subirse a un bote para luego llegar a una isla y todo está resuelto, en realidad esta gente tiene que ver cómo mueren sus hijos, sus padres o sus hermanos y si no, la gente que han tenido que dejar atrás. Y aunque creamos que es una decisión que a veces, pues, que se toma, ¿no? Que estás meditando durante mucho tiempo, en muchos casos era algo inmediato. Era tan una necesidad de tener que huir del sitio en el que estabas que no te lo planteas, es directamente te levantas y coges y te vas. Y cuando estuvimos con los supervivientes, de hecho, les hicimos una pregunta, les preguntamos, bueno, y en ese momento tan duro en el que tenéis que coger lo que más os importa y llevároslo, ¿qué fue lo que considerasteis más importante? ¿Cómo sobrellevasteis ese momento? Y sorprendentemente, uno de ellos se levantó y dijo, vamos a ver, ni se me, o sea, ni me acordé, dijo que el hambre, la situación era tan drástica, tan fuerte, que ni me acordé de que tenía que coger algo. O sea, fui con lo que llevaba puesto, con lo que usaba todos los días. Si tal, alguien llevó algo de comer para aguantar, pero tampoco es que tuviéramos mucho más y ya está, eso fue todo. Luego, pues claro, te acuerdas de lo que dejaste atrás, pero en el momento no se te ocurre ni siquiera pensar que tienes que coger cosas para llevártelas. Imaginaros cómo tenéis que estar para que se os olvide algo así. Luego, mirad el tamaño de España, imaginaos que vivís por aquí, por ejemplo, por el centro de África, y tenéis que caminar, bueno, hacia el mar, para luego subirse a un barco. Bueno, tenéis que pasar por países que tienen conflictos, igual perdéis familiares, amigos, por el camino. Justo cuando llegáis tenéis que pagar para subir a un barco. Y para subir a un barco que no sabéis si va a llegar o no, y en el cual también podéis perder más amigos, más familiares. Sería básicamente ahí la distancia que vemos es cómo cruzar tres España y medio. Tres España y medio porque no todo el mundo vive justo en el límite con la islita y con el mar. No, hay gente que vive en el sur de África y que tiene que recorrerse toda África. y no hablamos de la gente que intenta llegar a España. ¿Qué pasa si tú vives abajo del todo? Te recorres un continente, llegas y ¡ah! Resulta que te vuelven a echar otra vez. O sea, que son cuatro España, ¿vale? Nosotros ya no podemos ni pensar en ir andando hasta, yo qué sé, desde luego, a cabo uno. Vamos a ir andando desde media África hasta España. Bueno, pues hay gente que lo hace. Y bueno, aquí tenemos un dato bastante alarmante, ¿no? Es que cada minuto 24 personas tienen que huir de su hogar para salvarse la vida. Es como si, no sé cuántos se dicen en clase más o menos, pero 20, 25, bueno, modelo estándar de clase, ¿no? Pues os digo, venga ya, idos, porque claramente no es una decisión con tiempo, no te dicen dentro de un mes vas a coger un barco, no, si tienes suerte ese barco está ahí, entonces te dicen, ya, es decir, no tenéis tiempo ni para ir a despedidos no sabéis lo que va a pasar pero os tenéis que subirlo. Y de lo que él ha tardado a decir todo eso, probablemente 24, ¿no? Los que estéis aquí, la mitad de los que estáis aquí habéis tenido que iros y en el siguiente minuto la otra mitad también, ¿vale? Y si en un minuto 24 personas tardan en irse, bueno, a ver, todo el mundo conoce Netflix, ¿no? Todo el mundo ve alguna serie en Netflix, yo que sé, Juego de Tronos, ¿vale? Un capítulo dura 50 minutos aproximadamente, ¿vale? Pues 50 minutos, 200 personas han tenido que ir. En lo que vosotros tardáis de ver un capítulo. Imaginaros cuando os dais un maratón. Miles y miles de personas han tenido que irse de su casa y es un dato real porque es la cruda realidad. Así que pensadlo cuando estéis haciendo algo así, que tampoco os maldicéis por ello, pero pensad al menos ser conscientes de que hay gente que lo está pasando mal y que está dejando su hogar por ello. Bueno, aquí hay una serie de conflictos que hemos recopilado, a ver, hay muchos más, hay como 2000 conflictos hoy en día en el mundo, ¿vale? Claramente no íbamos a ponerlos todos y aquí teníamos a ver. Hambre y guerra en Sudam, el sur, conflicto en Irán, las que quedas en Buruti, guerra en Siria, ¿cuál os suena más? Guerra en Siria. ¿Alguien tiene idea de por qué os suena más? Los medios de comunicación. ¿Y por qué creéis que los medios de comunicación hablan de Siria solamente? Ni, por llenar. Ya, apenas hablan de Siria y lo que hablan básicamente es porque nos molesta. Es decir, cuando fue el boom de los refugiados, le llamaron la primavera árabe, hubo un boom de refugiados que nos llegaron todos a Europa. Claro, el conflicto en Irak no nos molesta, la guerra en Yemen no nos molesta, las autoridades en Buruti pero claro, cuando llegan a Europa es cuando nos molesta porque claro, pueden llegar y quitamos el trabajo, pueden llegar y hacer un ambientado, pues al parecer es eso. Desde Robert, como Janán, ni Janina, nadie habló y hay ahora mismo dos mil personas desaparecidas, dos mil personas, que no se sabe nada de ellas, no hay ninguna investigación detrás ni nada, dos mil personas. Mujeres, niñas y ancianas, sobre todo, mujeres. Imaginad que una de esas, o sea, ya hace que al principio que teníais que simpatizar un poco, ¿no? Pues os voy a ayudar un poco. Imaginad que una de esas personas es vuestra hermana, ¿vale? O vuestra madre, o vuestra abuela, ¿vale? Pues imaginad que la han secuestrado, ¿vale? Que no sabéis nada de ella, ¿vale? Imaginad que vais a ver el telediario y de repente veis que hay 20 minutos de comparación entre el diario de Cristiano Ronaldo y el de Messi. ¿Cómo os sentiríais? Mal, ¿no? No yo. No sabéis igual. Comparad más el telediario que hablar de vuestra hermana desaparecida, o vuestro padre, o quien sea, porque bueno, evidentemente también hay hombres que desaparecen, pero ¿qué creéis que están haciendo con estas mujeres? Seguramente sean movilizadas con los clavos sexuales. ¿Se sabe de ella? No, ¿se habla? No, tampoco interesa. Interesa más hablar del fútbol o de otras cosas, que no digo que esté mal, a mí me parece fantástico, pero también hay otras cosas que están pasando en el mundo y es lo importante. Os ponemos esto para que seáis conscientes de que si os ponéis a buscar información vais a encontrar muchísimo. Vais a encontrar tanto que no os va a dar tiempo ni a buscar, ni a ver, ni a leer, ni siquiera a ponerlo. ¿Vale? Que niñas desaparecen todos los días, niñas pequeñas, que tienen que estar sometidas a cosas por las que no debería pasar un niño. Y ninguna persona, ¿vale? Pero un niño es inocente, no tiene culpa de lo que pasa alrededor. ¿Cómo, con qué derecho te crees tú para cogerlo, llevártelo y fin de la historia? Dos mujeres españolas que iban de un campo refugiados a otros en un camión que estaban ayudando a transportar alimentos, lo típico, no se ayuda humanitaria. Estaban de voluntarias y desaparecieron. A otras tres las mataron. No te puedes ir a este país si no vas con una arma desde aquí hasta aquí arriba. Y pasa de verdad, trabajé en una ONG y lo comenté con un hombre que estuvo, que viajaba allí continuamente y me dijo una mujer ni se te ocurra ir. Y si eres un hombre, más te vale ir con alguien que vaya bien armado porque si no, en cualquier momento te matan y ya está. Y eso no se sabe. Muchísima gente que estará muerta y de la que no se sabe. Niños cuyos nombres no importan. Por demás hablar de Siria porque, claro, hoy nos quitan el trabajo, pero si cuando vienen les damos los trabajos que no queremos, los que menos nos importan a nosotros, los más sucios se los damos a ellos. No podemos poner excusas. Ahora una pregunta. ¿Cuántos refugiados y destratados supon todo el mundo durante el año 2016? A, más de 60 millones, B, 50 millones, D, 10 millones y D, menos de 10 millones. ¿Quién cree que es la A? Levantad la mano. Para la A. Dos, tres, vale, cuatro, ¿cuatro, cuatro, cuatro? ¿La B? B. ¿D? ¿50 millones? Casi toda, vale, la mayoría. ¿10 millones? ¿Nadie? ¿Y la D? ¿Menos de 10 millones? ¿Uno? ¿Ladie más? Falca gente, en los cuentos no me dan. ¿Cuántos? Bueno, pues es la, más de 60 millones, concretamente 65,6. Y es triste hablar de lindas, pero lo cierto es que para que nosotros podamos entender un poco la magnitud, pues sí, tenemos que utilizar números, pero si os ponéis a buscar en la página web, llenan un montón de PDFs con documentos estadísticos, pero plan, ya bien profesionales para que les quiera informar y todo eso, son páginas y páginas y páginas y páginas de números y números, números, muertes tal, porcentaje, supervivientes tal, porcentaje, es muy triste que lo tengamos que ver de esta forma. Y hablamos de que España tendrá unos 40 millones de habitantes aproximadamente, o sea que una España y media, dos Españas, son desplazados o refugiados, muchísima gente, muchísima. ¿Y tenéis idea cuántos refugiados tenía pensado a coger España? Mil. Vale, tenía pensado a coger mil refugiados. 65 millones. De 65 millones, vale. Parece una cifra un poco pequeña, ¿no? Pues ¿sabéis a cuántos se cogió en realidad? Miles es lo que digo, pues no cogió ni a 100, ¿vale? 65 millones de personas en el mundo luchando por su vida y nosotros, que en teoría somos un país acomodado, totalmente desenvolvido, acogemos ni a 100 personas, ¿vale? ¿Es justo? No, tampoco es justo. Pero se hace. Vale, ahora, durante el 2016, ¿cuántas personas murieron de día de medien en el Mediterráneo? A, dos personas, B, 5, C, 10, D, 14. ¿Quién cree que es la A? Vale. Dos personas, solo en el Mediterráneo, no hablamos de todo el mundo. En el Mediterráneo, ¿dos personas? Nadie, ¿no? B. ¿B? ¿Cinco? B. Sin miedo. Nadie lo sabe, no pasa nada si no te es la mano. Vale. ¿Tres o así? ¿Diez? A ver, levantad la mano, chicos. No muerde esto, no pasa nada. Vale. La mitad. ¿Y la última, 14? ¿Vale? ¿Vale? O sea, casi todos, la de 10 personas. Bueno, pues, la respuesta es la de 14 personas, ¿vale? 14 personas que no se murieron en el Mediterráneo. A lo mejor, ¿no os parece una física tan escandalosa comparándolo con 65 millones de refugiados y desplazados o con 65 millones de lo que sea? ¿Vale? Pero son 14 personas solo en el Mediterráneo. Y hablamos de que... Al día. Exacto, al día, ¿vale? Y hablamos de que los lugares de los que parte la gente, pues es Latinoamérica, Asia, Oriente, ¿vale? O sea, Oriente, Asia. no, no es solo el Mediterráneo y de hecho se dice que el Mediterráneo es un cementerio porque hay tanta gente que huye en ese mar que muere tanta gente ahí que de verdad no puedes pasar por encima de él sin pensar que hay millones y millones de personas que han perdido la vida. y sin embargo cuando nosotros nos dicen el Mediterráneo pensamos en un mar paradisiaco, ¿no? Hay un... el crucerito por el Mediterráneo, ¿no? Pues ponen 14 personas al día ahí. ¿A alguien le suena Amnistía Internacional? ¿Alguien conoce? ¿Os suena NUR o suena cualquier ONG? Amnistía no, ¿no? Vale, pues Amnistía es una institución, no es exactamente una ONG que está, bueno, que recibe fondos de la ONU, por ejemplo, y cuyo objetivo principal es el siguiente, ¿vale? La visión de un mundo en el que todas las personas disfrutan de los derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, por ponernos cristiana, básicamente que todo el mundo pueda disfrutar de algo que es básico para todo el mundo, derecho a vivir, derecho a desplacerte, bueno, pues no sé si lo sabéis, pero hubo un caso de un chico que estuvo condenado a cadena perpetua antes de nacer, es decir, estaba en la barriga de su madre y se le había condenado a cadena perpetua solo por nacer. Amnistía Internacional consiguió liberarlo de esa pena cuando este chico cumplió 30 años, pero antes de eso estuvo 30 años, o sea, lo primero que ves cuando naces es una cárcel, ¿cómo puede ser? Y bueno, y habrá un montón de casos más, lo que pasa es que no se sabe de todo esto, pero no se puede permitir este tipo de cosas, ¿vale? Sí, se encargó de los casos de tortura, pena de muerte, etc., es decir, lo que hace es, vale, fijarse en las leyes, pero siempre anteponiendo los derechos humanos, ¿vale? Pretende proteger a la gente. Entonces, lo primero que ves cuando tú buscas en internet, ¿vale? Esta es la página web de Amnistía Internacional, lo primero que ves es esto. Normalmente, cuando nosotros, perdón, estamos buscando una página web, solemos ir a lo que nos interesa, entonces pasaríamos esto por alto e iríamos abajo. Pues, lo hemos puesto para que os paréis un momento a pensar en lo primero que encontréis cuando buscáis algo, para que no lo dejéis, para que reflexionéis, ¿por qué? Porque la primera imagen es de una persona que está muerta, muerta en la calle, y el primer titular es de una persona que dice, si me quedo, me matan. Imaginaros que, yo qué sé, mucha gente es la de Cangas, la mayoría es de Cangas, vivís en Cangas, tenéis un piso, ¿vale? Vivís en el cuarto B, me da igual dónde viváis, no podéis salir de ahí, no podéis poner un solo pie fuera de vuestra casa, porque en cuanto pongáis un pie, os van a matar, o si no, si sois un niño, os van a dar un arma, como decías ayer, lo normal era que los niños cogieran armas, os van a dar un arma y os van a decir, esto es lo que tienes que hacer, o si eres una niña, a lo mejor te utilizan como una prostituta o lo que sea que hagan contigo, ¿vale? Ese es tu futuro, eso es lo que estás, eso es a lo que, bueno, es tu futuro, es lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, hay gente que está en esta situación, que si se queda en su hogar, muere, y si se van, también, hay probabilidades enormes de que mueran, ¿qué haces? Pues, lo intentas, dime tú dónde sacas las fuertes, pero lo intentas, porque no te queda otra, por tus hijos, por tus hermanos, por quien sean, intentas. Bueno, ¿alguien le suena lo que es una devolución en caliente? Es una devolución de inmigrantes, ¿no? Justo cuando llegan, ¿no? Es como pasan por la valla, abrimos puertas, luego volvemos a meter los subcalles. Este es un plato interesante, la valla, nos estamos quejando un montón por la valla de Donald Trump, y nosotros tenemos una también bastante alta, pero nosotros tenemos algo de la casa, algo español, y es que tiene pinchos arriba. Es como algo que debemos metir nosotros así, más original. Vale, este es un caso de una devolución caliente, ¿vale? La salida agarraron con fuerza y me llevaron de vuelta a Marruecos, pidieron a la guardia que caminaran las puertas, que hay en las vallas para volver andando a Marruecos. Vi cómo se llevaba hace un 7 o 8 como yo. Vale, imaginad qué es lo que hablábamos antes, que vais más o menos desde el sur de África. Vale, pasáis todo África, hay un montón de desiertos, unas condiciones horribles, vais con la misma ropa, un ingenio totalmente horrible. Vale, y ahí es al mienteláneo, vais por entrar en un barco otra vez, ¿cuál es la vida? Vale, ha salido bien, habéis visto cómo se morían familiares, amigos, vale, estáis traumatizados, llegáis allí, saltáis en una valla, os cogen, os apalean un poco, os rompen una pierna y os echamos otra vez. ¿Cómo os sentiríais? ¿Cómo el culo? No, exactamente, el silencio, o sea, sin palabras. Te juegas la vida porque esta gente ha tenido que trabajar para ganar dinero para pagar su barco, porque, evidentemente, el dinero no lo sacan de la tierra. Sayet tuvo que trabajar con 10, 11, 12, 13, 14 años para pagarse todo lo que hizo. No fue simplemente pones a caminar y ya está. Y esta gente, después de tener que dedicar años y años de su vida para conseguir algo, llegan a un país que se supone que es el futuro y cogen y lo echan de vuelta otra vez. Y todo lo que hiciste no sirvió para nada. Y encima no eres el único porque hay más gente como tú a la que van a echar. Esto es ilegal, es una práctica ilegal y se hace en nuestro país. Abajo. Nosotros estamos al norte y bueno, pero abajo, abajo se hace. Y en muchísimos otros países europeos se hace. ¿Y cómo puede ser que España solo estuviera comprometida a coger a mil de 65 millones de personas que necesitan ayuda? Bueno, sin palabras. Ah, esto es una serie de titulares que encuentras cuando te pones a buscar información, ¿vale? Que me parecen muy chocantes. A todos nosotros nos parecen muy chocantes. Porque no solo hablan de que llegues a un país y cojan y te vuelvan a meter otra vez, sino hablan del hecho traumático de que llegues al sitio esperado, al sitio deseado y que te empiecen a hacer pruebas, experimentos que quieren sacar tu ADN. Muchas veces lo hacen de forma violenta y brusca para una persona que está traumatizada, muy, muy traumatizada, probablemente de por vida. ¿Cómo puede ser que nada más llegar empiezas a hacer con ella como si fuera un animal? Ni siquiera un animal, peor. ¿Vale? Estas personas necesitan un tiempo, acaban de llegar, necesitan procesar la información. Bueno, pues se les omite a pruebas terribles, como veis ahí. Nunca pensé que pudieran hacerme algo así, examen a presupuesto de personas que acaban de desembarcar y aún están adrenalizadas. Este tipo de cosas también son ilegales y hay políticos que han intentado favorecer esto, ¿vale? Que han dicho, oye, hacer lo que sea necesario por sacar las pruebas o por hacer lo que hay que hacer. Lo que sea necesario, da igual si te espegas, le rompes una pierna o intentas hacer algo con su cuerpo que ellos no quieren. Bueno, pues se hace también. Bueno, en una orden de vista, para que sepáis básicamente qué países afectan principalmente a refugiados. Y el primero, que puede ser un hecho sorprendente, es Turquía. Turquía y de segundo, Pakistán. ¿Y por qué Turquía? Pues bien, ponemos nosotros, le damos dinero a Turquía para que, oye, mira, Turquía, nosotros no nos interesa que vengan a nuestro país así, ¿qué tal si los ponemos todos ahí donde tú tienes mucho hueco? Y ya está. Bueno, pues eso es lo que se hace. Y Turquía, como está en una zona, pues en un foco de interés, ¿vale? Donde hay muchos países próximos, donde la gente puede ir pues pone ahí y nosotros, claro, lo financiamos. Oye, Turquía, no es el favor. Pakistán, Pakistán es el segundo. Es curioso porque es el segundo país en acoger refugiados y el segundo del que parten refugiados. Y sin embargo, van ahí. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos preocupamos. ¿Veis algún país europeo en la lista? Porque yo no veo ninguno. Si tal Alemania está por ahí más abajo, quizá alguna cosilla, pero ya le está empezando a molestar que haya tantos emigrantes en su país. Pero España no está. Inglaterra, Francia, Italia tampoco están. No, están los países que viven por esas zonas, ¿vale? Que están en esas zonas. Y bueno, Alemania está bastante, bastante más abajo porque si os dais cuenta, el sexto es Jordán y que ha cogido sesenta, sesenta y cuatro mil y Alemania cogió creo que veinte mil o una cosa así. Que tampoco es que sea muchísimo si te puedes a pensar, es sesenta y cinco como a seis millones. Bueno, ya comparemos con el país. Como veis, Turquía, el país que más refugiados acoge y se me ha algo del que más parten. Pakistán, en segundo lugar. Líbano, Irán, Etiopía y Gordianía. Casi los mismos que vimos antes, de los que más parten a los que más llegan. Es contradictorio, es muy contradictorio este hecho. Bueno, ahora vamos a hablar como de los supervivientes del 3 de octubre, que tuvimos, si fue el placer de hablar con ellos, de ver lo que nos contaban, de hacerles preguntas, fue bastante impactante, la verdad, porque no es lo mismo verlos en la tele como de esa segunda entrevista verlos en persona, ¿vale? Expresan cosas totalmente diferentes y te hacen sentir totalmente empequeñecido, ¿vale? Porque es una pasada. Vale, la que veis aquí, la mujer esta, es la ministra de Educación, Positivo, José, ¿y cómo ella? También vino el presidente del Senado de Italia y pues lo que hicimos, bueno, nos lo cuentan con aquel que fue la que estuvo en el escenario con ellos. Sí, a ver, estas fotos las tomaron ellos, ¿vale? Y fue tal cual lo que estuvimos viendo. Entonces, como veis, estaban todos reunidos en una silla, bueno, en sillas, son los supervivientes del 3 de octubre del 2013, ¿vale? Entonces, esta era como una reunión y vino la televisión y nos grabó para que nosotros hiciéramos una petición a Europa a partir de también de escuchar los testimonios de estas personas. Uno tras otro y tras otro consecutivamente lo que te iban diciendo es, ¿a quién perdieron? Oye, yo tuve que tirar a mi hija de la balsa porque éramos muchos y estaba muerta y no cabíamos. Los cogí y la tiré y tenía dos años. Y el siguiente, pues te decía lo mismo, mi hermano murió en una balsa y también tuve que coger y tirarla. Porque estas balsas, botes, no son botes como nosotros creemos, están hechos de combustible. Están hechos para durar como unas horas y cuando esta gente llega están llenos de combustible, ¿vale? Están negros, están sucios, están quemados, se les quema la piel, les arde. Muchos necesitan ser hospitalizados de inmediato porque las condiciones son pésimas. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando estuvimos allí en Lampedusa la primera noche que llegamos fuimos al puerto donde estaban los barcos, había dos o tres barcos y estábamos sentados como con los pies en el agua, lo típico, no sé, disfrutando del día con la inmobiltad y de repente levantamos la cabeza y vemos un bote con nueve o doce personas piel negra de África llegando y vemos a la policía y vemos ambulancias y nosotros en plan ostres, chaval, o sea, no, en serio, fue el momento fue tan increíble, tan increíblemente también horrible porque y que dijimos están llegando ahora muchos refugiados y estamos aquí, fuimos los únicos que lo vimos, luego avisamos, pero ¿qué pasa esto? ¿cómo puede ser que ahora mismo estén llegando? Bueno, pues todos los días todos los días pasa esto, todos los días llegan botes, pero si no mueren trescientos personas entonces no interesa decirlo, pero ahora sí, eran nueve personas que por cierto estaban sentadas, no se movían del sitio, estaban llegando ya y estaban en plan como si no pasara nada, fue muy impactante porque a veces te imaginas que esta gente llegando en plan ¡guau! por fin he llegado, no sé, de alguna forma, te lo imaginas y sin embargo debían de estar rotos, rotos, porque a veces te vamos a ver cuántas personas eran cuando partieron y si solo llegaron nueve podían ser treinta además cuando estábamos sentados nos quedamos los tres calladísimos o sea que nos quedamos viendo así como totalmente inmovilitados y después ambos incidimos en que pensamos que no es para nada lo como lo ves en el telediario en el momento en que lo vimos nos hicimos preguntas de lo que tuvieron que haber vivido vale, habrán llegado estos, pero ¿cuántos habrían salido antes? te haces un montón de preguntas y no te da tiempo o sea, pasa todo tan rápido que después dices pero ¿cómo ha pasado? si yo he pensado muchísimo y ha pasado solamente dos minutos porque no es para nada o sea, te hace sentir muchísimo pero muchísimo le preguntamos a un hombre que estaba en un barco allí sí, prejuicios, sí le preguntamos en plan bueno, no le preguntamos nada perdón, estábamos viendo el bote y entonces fue él quien dijo nada, estos son presos presos que vienen aquí se meten en la isla y bueno, lo que quieren es coger lo que tenemos y así son presos pero bueno, no hagáis caso que son gente de bueno, ya sabéis nosotros en plan sí, sí y tal básicamente seguir el rollo porque discutir con una persona así es absurdo ¿vale? son prejuicios o sea, eso es racismo está hablando de refugiados como si fueran oye, no, estos que son la escoria que vienen aquí a quitarnos lo que es nuestro esta gente no viene a quitarnos nada viene a pedirnos ayuda y nosotros en vez de ayudarlos los echamos o tenemos prejuicios como la gente de esa isla la isla es minúscula te la recorres en moto de hecho solo se utiliza la moto ahí prácticamente y de hecho muchos refugiados que llegan ni siquiera quieren venir vienen pero no les queda otra para sobrevivir tienen que hacerlo y en el caso de esa isla por ejemplo dijo que cuando Afganistán bueno que cuando allí estuviera todo bien que lo mejorara que volvería en cuanto pudiera lo primero que he pensado cuando llegó a Italia que ahora está casado y tiene un hijo estoy esperando al momento volver a mi país porque ahí es donde tengo bueno su madre consiguió escapar de Afganistán está en Pakistán pero es mi vida y a pesar de que en mi país hay unas circunstancias que puedan hacer que tú odies ese país sigue siendo mi casa y yo quiero estar en mi casa y quiero estar con mi gente lo que pasa es que no me gusta lo que está pasando allí no veo por qué un niño tiene que coger un arma y luchar por una causa que desconoce pero bueno a ver también es lo que hay ahí es muy fácil manipular a las personas sobre todo si son niños porque también les drogan se les da un ideal y se les dice oye luchad por esto que así tendréis esto y los niños pues oye pues mira si hago esto pero imaginaros que yo que sé que todos vosotros de repente os pongo un arma a cada uno y os digo o los matáis o os mato que haríais los mataríais o dejaríais que os mataran pues en esta circunstancia se encuentra muchísimo miedo si hoy en día lo que hacemos es decir no sé si resultamos el terrorismo tan igual pero si tenemos 10 años y vivimos en un lugar totalmente poco desenvolvidos con unas emociones horribles vale y imaginais que tenéis 10 años ponen un arma en la mano y tomas de caramelo ese caramelo claramente es una droga y dices mira hace una criba ¿sabéis lo que es una criba? lo ponen al lado de tu compañero y el que sobrevive gana y se gana el puesto eso por 10 años y no es son cosas que pasan habitualmente vale o también pensad que tenéis 25 años o que os habéis recorrido todo África os han hecho una devoción que hay y os han echado tenéis que volver porque claramente no os echan que os dejan ahí os mandan fuera del Mediterráneo a través a África vale pues imaginais que os dicen vale pues ahora vente conmigo porque te voy a dar de comer te voy a dar de beber tal y tú lo que tienes que hacer es luchar por tu religión vale eso es el terrorismo muchísimas personas hoy en día se ven acorraladas sin ningún tipo de opción y lo que hacen es unirse al terrorismo no estoy justificando para nada no es algo que me gusta pero es comprensible y bueno ahora quedan 5 o 10 bueno 5 minutos que nos gustaría que nos hicieseis preguntas si por favor alguna cualquier cosa que quiera saber algo de lo que sea y si no os ocurre nada también podéis ir a NUR que es la página web después de la devolución caliente pues en que medios manda a la gente por ejemplo el fondo viene en presentación patera después para mandar allá en que creo que a veces simplemente normalmente no sé si simplemente los transportan depende supongo a ver si quieren utilizar el mar utilizarán algún bar o algo pero otras veces simplemente los devuelven en plan en persona los echan le rompen una firma y esa gente ya no se puede mover de donde está y otros los dejan ahí y si vuelven a intentarlo vuelven a hacer lo mismo depende de los casos pero bueno básicamente eso por último antes de que os vayáis simplemente daros las gracias por vuestra atención y colaboración a la que tal y se me ha hecho poco mejor pero muchas gracias igualmente y esperamos que con esto hayáis aprendido algo nuevo aunque sea muy poco y por favor si llegáis a vuestra casa o estáis con vuestra familia o lo que sea y os preguntan que habéis hecho hoy o si no os lo preguntan tenéis vosotros el valor de contar lo que habéis aprendido para que al menos la persona no lo sea simplemente con ese pequeño detalle ya estaríamos que cumplidos muchas gracias ¿alguien ha vuelto a hablar de las niñas secuestradas por Boko Harán? nadie sabe sin embargo nos preocupan más otras cosas ellos lo han dicho lo importante es que vosotros os preguntéis por qué que os preguntéis por qué un telediario puede estar 20 minutos hablando de otra cosa cuando hay niñas que podrían ser cercanas a las vuestras que no están y no sabemos dónde están ni en qué condiciones haceros sensibles a todo eso es el trabajo que ellos están haciendo así que nos contentaremos con que tenéis mucho que no saben las que olvidan son 2 5 6 6 8 10 14 15 16 16 15 16